Será una fantasía ¡Se va a mi hija! ¡Abril! ¡Abril! ¡Abril, Ricardo! ¡Déngase! Deténgase que están intentando hacer esto Soy ex agente de la Interpol y esa señora se está robando a la niña ¡Hola! ¡Hola! ¡Déngame a la niña! ¿Quién es usted? Soy amigo de Cristina, soy amigo de tu mamá Hola, me llamo Ricardo ¿En dónde está mi mami? Tu mamá está aquí muy cerca, ¿quieres que te lleve con ella? Ven No te voy a hacer nada, solo te voy a llevar con tu mamá Mira, mira Mira, estos, estos son mis hijos, se llaman Rodrigo y Selena Ay, Selena tienen casi tu edad, ¿quieres conocerlos? ¿Quieres conocerlos? ¿Mi mami está cerca? Sí, mi amor, aquí, aquí luego, luego Ven, ven mi amor Ven ¿Qué pasa? La gente me va a encargar de usted Pero yo no hice nada, a mí solo me contrataron para cuidar a mí Hay un video de usted maltratando a la niña ¡No se comprometan! ¡No se comprometan! ¡Cuáltenme! Quiero ver a mi mamá En este momento vamos con ella, tu mamá muere de ganas de verte ¿Te llamas Ricardo? Sí Y tengo un apellido muy chistoso, Abril ¿Cuál apellido? Mi apellido es Alegría Sí está chistoso Sí Mi mami se quedó mi mamá Hace muchos días que no la veo y quiero abrazarlo Ahora mismo la vas a ver, en unos minutos Abril Abril Papá Mi amor ¿Estás bien? Estás bien Mi amor, mi razón de sentir Estás bien Estás bien Estás bien No No, ¿sabes? ¿Sabes cuánto me fue? Es un presentante, mi amor Te tengo conmigo, estamos juntas Estamos juntas ¿Estás bien? ¿Seguro estás bien? No te hicieron daño No Mi amor Mi amor Mi amor